Hola, muy buenas a todos, bueno estamos también con Rinoa en su canal, esto es una especie de torneo Estamos en un canal doble, esto es una especie de torneo así entre youtubers que tienen, que estamos jugando aquí entre colegas Entre colegas, que a ver si acabamos siendo colegas cuando terminemos el torneo o nos llegamos a muerte Luego igual por la calle, tu Bryxen no se que, tu Gardevoir Mason Nos vengamos cuando salga Pokémon GO Si, si, luego iremos a su jardín a robarle el Pokémon que tengan ellos ahí al lado Claro, claro, así que nada, vamos a hacer un torneo entre amigos, va a ser ahora entre Silcress y yo a tres combates, al mejor de tres Y el que gana, pues pasa, quien será, quien será Entonces bueno, yo para mi primer combate voy a coger, voy a ir a lo seguro, pero luego igual cambio de Pokémon Guay, pues yo me voy a ir a por mi niña bonita, que es con la única que juego Uy, uy, uy Que es Bryxen Y voy a coger a mi Lucario Y a ver si hay que portarse Entrenadito y todo, está ahí fuertote el chico Y vamos a elegir el apoyo Y ya nada, a ver si nos sale Rinoa aquí Alguien me reta Alguien me reta Ahora es un japo hacker de esos Si, ahora de repente se nos cuela a alguien y es como en plan, hola No, no, no No, no, es Rinoa Bien, bien, bien Lleva un combate cero victorias Uuuu, soy una crack Es amistoso esto, eh No, porque ya veo que tiene E4, o sea, algo online has jugado Que nadie me engañe Bueno, digas vilán Un par de partidas, creo Ah, bueno, has subido un rango, eh Empiezas en E5 y E4 Ay, es que he hecho una partida para practicar y... Ay, ay, ay Y ya has subido Practicando, practicando Que jugará el Pokken A ver, es que tal me da A mi es que los juegos de pelea es que sí me dan sumamente mal Ay, que me da eso A ver A ver Es como la llamar a la madre mía Venga Vamooos 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 Ah, no Ah Ah Ahí te entro Ah, tío, no Ah Joder, tío, es que odio lo del ataque Ay, que te agarro Ah, no, tío Es que... Es que... Odio eso Que me hagan eso Es horrible El Pokécombo Que Bryson no puede A ver Aguanta Aguanta Ah, no, tío ¿Pero qué pasa? Jolines No me ha soldado No me ha soldado No me ha soldado ni un rato Jajaja A los Bryson Ni, ni, vamos Ni nada Es que... Es que es súper mala Cuerpo a cuerpo, tío O hacen un... Un... Una balanza de... De Pokémon ¿Qué dices? O es súper mala Cuerpo a cuerpo Porque es que no te... No puedes hacer nada con ella Se ponen... Se ponen... Se ponen la escoba Es que a mí no me sale lo de la escoba Oh, siempre me das el chico rayo A ver, vengo No, 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 no Dios mío Ah Ay, dentro Uy Ahí te agarro otra vez Ah Es que... Es horrible Es que es horrible, tío Uy, 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 uy No, tío No, tío Me he soltao Me he soltao Ah Esquive Joder, tío Entramos otra vez No, tío, es malisima Es... Ah Otra vez No, venga, tío Es que no... Encima no me puedo ni defender Ni esquivar Ni nada Claro, te dejo medio tonta ahí Es que no puedo hacer nada, tío Bueno, pues nada Pues cuando quieras, eh Sale Que te lias Cuando te dé la gana A lo mejor... Sale Venga No, tío Ha entrado Qué mala es Tío, es pésima, eh Tienen que subirla un poco Porque es que esto es... Es horrible Eh, me han salido Bryson En serio Me viene al cuerpo a cuerpo Y no soy capaz A... Un tal Zulu por ahí Yo te lo juro Yo me tiro como 3 horas Pegando golpes Y le he quitado 2 puntos de vida O sea... Patetiquísimo Bueno, bueno Nos llevamos el primer combate con Lucario Pero ahora voy a cambiar Voy a cambiar de Pokémon Para la revancha Me he subido de nivel, jo Bueno, es aleatorio A ver que me ha tocado Mago de Ferrum Vale, pues he hecho muy poquita magia Vale, entonces cambiamos de Pokémon O sea, tú vas a cambiar de Pokémon, ¿no? Yo le doy a cambiar de Pokémon para la revancha Vale, vale, vale Cuando Torribal se ha desconectado Me pone ya No sé si hemos tardado mucho tiempo Vamos a volver a entrar No pasa nada Vale Todos son gajes del directo Ok, ok Y ya tenéis Porque el siguiente Pokémon voy a coger sorpresas O lo vais a ver vosotros Rina no sabe nada Pues yo no sé Es que yo no sé si cambiar o no Porque total Bueno, venga, vamos a probarlo Venga ¿Ya has escogido? Sí, estoy eligiendo ya Estoy con el apoyo Vale Ok Vale Buscando, buscando Alguien te reta Alguien me reta ¿Quién será? ¿Has cambiado de Pokémon también? No No No, al final no Total He estado a puntito de cogerle ¿A este? Digo Lo llevo jugando un poco Digo no, que no me sé los combos Un poquito desde ayer No, como es ninguno Yo voy a muerte A palo ¿De dónde jugamos? Estelulio y Otoño Vale Estelulio y Otoño A la guardería Sí, sí, está el tío ahí con el huevo Hay un tío Con una bicicleta Con una bicicleta En un volcarona Pues vamos a ver si esta vez se me da algo mejor Porque... Soy Malufa Malufa Vale Vamos a ver, venga Vamos Vamos Tonin es un alto rango Vamos Vamos Es que no llega Tío Pero si tenía la... Si tenía la defensa puesta Venga Tío, es que no llega ¿Es que no llega o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venga Tío, eh... Vale O sea, es que me quita media vida de... Bueno, pues cuando quieras llegar Joder Vamos Vamos Venga, matale O algo Hazle algo tío Venga Bueno, pues nada Vamos Vamos Venga Venga Cómetelo Vamos Venga Vamos Venga Vamos Venga Rompel la barrera O algo Haz algo tía Venga ¿Sabes lo que estoy haciendo? Patética Es patética ¿Sabes lo que estoy haciendo? Es... El que? Manto espejo Ni... Papá de... Manto espejo Cuando me atacan con un ataque a distancia Lo absorbo y lo devuelvo Vale... Vale... Entonces es que tengo que ir a pegarte sí o sí A ver... Venga Es que es lo único que puedo hacer Es que ya me dieras Es que tío, mira lo que quita Mira lo que te he quitado yo La mierda que te he quitado yo Y lo que me has quitado tú Tío Tío Coge Uy, uy A ver si puedo pillarte Ah no tío ¿Por qué a vosotros os sale tan rápido la defensa y a mí no me sale? Coño Vale Ah No tío Joder Nooo He fallado Sal 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 He fallado Tío Bryson es patética Por dios Que la suban ya Tío Pero si es que no pega Hacia esta Que no pega nada Oh Me dio, me dio Nooo Venga Emolga Tío Pero si es que Yo creo que tengo el R roto tío Porque es que el tiro no me lo explico De verdad No, de verdad Yo pienso que tengo el R roto Porque es que el tiro media hora Dándole y no lo pone El salto al tigre Ay pues nada Patética Sen Bueno hemos ganado Pero Era el mejor de tres combates ¿Quieres que jugamos uno con aleatorios? Si venga un aleatorio Vamos a echar un aleatorio Un farfan Ahora voy y gano ¿Te imaginas? Bueno Podría ser Me puede tocar No se Hay alguno que se me da Excesivamente mal Cambiar de Pokémon para la revancha Yo lo único que quiero es que por favor que la suban De verdad que la suban Que bajen al Garchomp y suban a Bryzen Porque es que El Garchomp no esta tan Bueno el otro día me salió un Garchomp Que Cremita Digo que Que Es que le quita toda la vida con un golpe Bueno yo estoy ya cogiendo aleatorio A ver Buscando, buscando Me sale buscando Y de apóyame a coger a estos pipiolos del final Me va a salir CP1 No, no, no Tranquila, tranquila Hemos llegado A ver Ojo cuidado Me ha tocado Gengar Toma Pikachu No se usarle Bien No se usa Yo Gengar Si es que no he jugado con ningun otro Pone Usa tu magia Bryzen Es un Pikachu Es como de Hola Hola, hola Muy bonito todo Un Pikachu si es que va a quedar un poco confundido ahí con las ordenes Es una Pikachu bonita disfrazada de Bryzen invisiblemente Ah Es auténtica Es igual a Bryzen Obviamente hasta en el blanco de los ojos Si, si, si Bueno, a ver, vamos a ver Vamos a ver Como se usaba esta gaita Vale, a ver, vamos a probar esto Vale Esto va Uy, uy, uy Toma Madre mía, madre Cuidado, cuidado con el Pikachu, eh A ver Guau Ah, no se que no se lo que lo hace Guau Tu eres Estaba de fuego fatuo Dios Ah, no, tío A ver que hace este Guau Dios, es que no se que hace Pikachu Hola No se que hace Pikachu Pues yo creo que te va mucho mejor que Bryzen, eh Si, tío No se que hace Pero bueno No, Dios Madre mía Bueno, pues nada Ah, no Ostras, eso que es No, no No, no No, no No, no Es que Creo que eso es maldición Y te quita vida Tío, me va en una ronda Me pasa Pikachu Creo que Adiós Bryzen Lo siento Eres muy bonita Y todo eso Pero Pero ¿Qué me ha pasado Pikachu? Dios mío A ver, vamos a usar este Aquí vas a descubrir tu main Si Va a resultar que es eso Pues Tío Tío A ver, vamos a ver Es que no se lo que Bryzen hace Uh, eh No, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No, pero se estaba dando el especial Maldito ¿Ves como digo que no me funciona el Eren? Porque es que esto no es lo mal No No Joder Me cago en Tom Venga, que te como Si, ya me devoras Tío, me tiro 3 horas dándole al botón para hacer el especial Y cuando lo carga Pues lo hace justo De verdad, que mal Vale, venga, vamos Venga Ah, venga Toma, toma, toma Venga, toma, venga ¿Por qué yo no entro en los combos? No No consigo entrar a meter combos, tío A ver, vamos a ver No Ibi, fuera Fuera Ah, no, tío No, no, va a pillar a mí Venga Te cojo, te cojo Venga, vamos Pues nada Ya estoy muerta Te agarra el Gengar Si, tío Yo no entiendo Porque si yo empiezo a dar La gente mete combos de 50 Y yo, de repente, me sale el defensa Digo, pues vale, pues muy bien todo Muy útil No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Yo creo que mi mando está roto Vale, venga Vale, venga, vamos Ay, cogele Toma Ah, es, es, es Es el contraataque Toma Quiero, toma, pierda Oh Toma Ay, no, no quiero ese ¿Y qué? Toma No, 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 sirve A ver, no, yo quiero Quiero Venga, para abajo, al vicio Joder, tío Que no consigo meterle nada A la toda la piedra ahí En medio Vamos Venga, Pikachu, tú puedes No, Dios mío Vamos Vamos Ah, no, tío, ala, ala Pero cuánto quita ese hombre Otra vez No, pero si lo me... Tienes que saltar para la ulti de Gengar O sea, quita la defensa O sea, todo el mundo ¿Ves como lo digo? A todo el mundo le hace los combos bien Y a mí le dices ¿Tienes defensa? Da igual Yo te meto lo especial porque sí La ulti de Gengar y de Mewtwo normal Tienes que saltar para evitarla Porque si estás con el escudo Te la da igual O sea, le da igual Te la hace igual Vale Como no, como no he jugado con el escudo Contravergas tampoco Mira, Pikachu nivel 1 ¡Guau! Increíble Vale, saca No hago para esto Bueno, pues hemos ganado Hemos ganado Pero no pasa nada Pues nada Pues si te pasa de ronda Yo me voy a un rincón ¿Has presentado un combate? Hombre, no digas que no Yo también llevo mucho vicio Y veis las estadísticas Ahí pone mi canal Pone Pues 32 de 3 combates Oficiales y demás O sea, no rolléis Yo soy E4 O sea Pacífico 4 Yo soy C2 Cabronazo 2 Hombre La diferencia es alta Y nada Que tenéis el canal de Rino y de Johnny Bueno, ese canal dual Sí El de Johnny 13 Games Room Eso es Y salimos Johnny y yo Que también jugará Johnny Lo veréis en otro vídeo Y nada chicos Tendréis todos los canales De los que hacemos el torneo En la descripción Obviamente el de Secret también Y nada Que esperemos que disfrutéis mucho Con las rondas De los combates Del Pokken Tournament Entre youtubers Amistosos Los colegas Barra Que luego seremos enemigos Luego te escupo por la calle Luego ya Cuando te vea en persona Así que ya veremos Ya veremos Ahí No me digas eso por favor Que igual nos vemos pronto Con cariño todo Con cariño todo Doble bofetón con cariño Así que nada chicos Así nada Pues Que le deis al like Si os ha gustado Que sigáis viendo los vídeos Del torneo Y hasta pronto chicos Chao chao Chau Chau